Soy Jorge Núñez, director de Pantalla Fantasma. Yo soy Agnes Pe y yo Inés García. La muestra de cine extraño Pantalla Fantasma, que ha tenido lugar en Puerta en enero, a partir de esa semana intensa de predicciones, lo que hacemos es generar una sesión de satélite, que lo llamamos, en otros centros, como hoy en Tabacalera, el mes que viene en el K2M de Móstoles o en mayo en el MUSAC. Entonces, la sesión satélite que tenemos pensado para hoy se compone primero de un cortometraje de Andy Rodríguez que se titula The Little Boy from the Desert, del 2012. Andy Rodríguez estuvo seleccionado en la sección oficial de Pantalla Fantasma en la tercera edición y en esta cuarta edición le llamamos otra vez en formato de cortometraje. Luego tenemos la película de Inés García, Historia de amor en clave de sol, que estuvo en la sección oficial de esta edición y aquí la volvemos a proyectar. Y luego la actuación de Agnes P. Tomás, titulada Es puto hasta el Fraguel and Rock. Bueno, no sé si nos podéis contar un poco qué es lo que es. La historia de amor en clave de sol es una película, trayecto, viaje muy personal que me ha acompañado a lo largo del 2014. La grabé en Cuba y en México y yo lo veo más como una experiencia. Me interesa mucho trabajar la imagen desde un mudo plástico, pero más cercano a la experiencia que tiene el espectador con el tiempo, con el audio, con la imagen. Y bueno, lo que voy a presentar hoy es un poco una mezcla de los últimos trabajos que estoy llevando a cabo durante estos últimos meses. Estoy haciendo música, luego también hago vídeo y últimamente estoy haciendo bastante foto. Y lo que he hecho para esta edición de pantalla fantasma, para esta edición satélite, ha sido mezclar esas tres disciplinas en las que trabajo y crear un espectáculo multimedia para la sesión de hoy. Como ya decíamos, esta es la cuarta edición de pantalla fantasma y a lo largo de estos cuatro años podemos hacer una especie de etiqueta global a lo que ha llegado. Bueno, cada año hemos seleccionado diez películas, entonces hay como cuarenta películas, además de las proyecciones y los talleres paralelos, pues que conforman un poco el universo de pantalla fantasma. ¿Y cómo es este universo? O sea, sí que hemos tenido en cuenta que si empezó pantalla fantasma como intentando respetar cada película con su tiempo y con su tiempo de proyección, pues proyectar una película a tal hora y no una sesión con tres mediometrajes seguidos o como bloques, sino cada película con su tiempo, sí que cada vez está tomando quizá más presencia el juego que hay de... bueno, la reunión que se produce en el festival, la reunión de audiovisuales. O sea, la sesión de hoy es también como... no quiero decirlo así, pero es como un ejemplo, es como una muestra de lo que... como si un día sucediera todo lo que suele ocurrir en esa semana. Sí que cada vez recibimos cosas con más títulos de crédito y es algo que no esperábamos, no esperábamos títulos de crédito, tantos títulos. Entonces, sí que empezó con un gran número de materiales como más directos, también tienen que ver con cómo se trabaja desde el arte, como editar los brutos y sin toda esa parafernalia del mercado de la película y cómo lo tienes que mover, con una ficha técnica, sinopsis, todas esas cosas. Entonces, bueno, se ha ido abriendo hacia ese lado de manera natural y sí que cada vez hay más diálogo entre esas películas que tienen una forma de hacer más del arte, como que los materiales del vídeo son como... desde ahí empiezas y no te piensas si poner estos títulos o... no piensas en títulos de crédito, no sé. O dónde poner los títulos. Y bueno, ya se va dando esa mezcla. Y así como anécdota tonta, o sea, la ficha de inscripción en los primeros años era muy estereotipo de cine, con ficha técnica y todos los apartados, y hemos ido reduciendo eso a realizador, equipo, si es que lo hay, equipo así en general, sinopsis y año y duración, y al principio sí que era. Pero al contrario, pues hemos estado recibiendo como más fichas técnicas completas. Este medio metraje, sí que como ubicarlo es difícil, y luego sí tiene para mí como... a mí me gusta como la oscuridad, por ejemplo, del cine, sí que me gusta mucho la concentración, la oscuridad y que sea como algo de atención máxima a eso, porque se requieren mis piezas en general como mucha concentración, o a mí me gusta que se la dé ese trato. Y entonces, la sala de cine o ese espacio es muy interesante, en cambio, por ejemplo, en un museo, galería o espacio más artístico, se tiende más a pasar de largo o a consumir de otro modo. Y a mí me perjudica a la hora del trato con mis piezas, porque me gusta ese cuidado, esa atención. Entonces, pues sí que es como difícil encontrar el lugar. Y luego un poco, como me comentas, a nivel de los festivales y sitios así, pues yo no he encontrado muchos donde poder ubicar esta pieza o este medio metraje. Bueno, a mí es la primera vez que voy a hacer algo así, es un experimento. En realidad yo siempre he trabajado directamente con vídeos, es decir, la atención estaba en la pantalla y es la primera vez que he trabajado con, digamos, no un programa, es decir, que no he editado vídeo, estoy trabajando ahora mismo con diapositivas, con una presentación de diapositivas, como podría ser un PowerPoint. Yo utilizo Keynote, que es el programa, digamos, para Mac. Y bueno, pues la idea es haber colocado un elemento que está fuera de la pantalla y bueno, es un poco eso, ¿no? Me gusta mucho el tema este del fuera de campo, ¿no? También, es decir, tanto de la pantalla, ¿no? Salir en la pantalla misma que haya un fuera de campo también. Y bueno, pues he querido experimentar con este elemento que he colocado fuera de la pantalla como un fuera de campo más, ¿no? Me gustan mucho estos saltos de fuera de campos, tanto en pantalla como fuera. Bueno, Cantea Fantasma se hace mediante una convocatoria abierta cada año. Sí que es verdad que durante el año yo voy mirando, voy rastreando como gente que hace vídeo y les voy contactando por mail y les hablo del festival y que si pueden mandar algo para participar en la convocatoria abierta, porque sí que es verdad que cada año cambia la selección un poco. Cada año es un comité de selección diferente. O sea, soy yo con otras dos personas que van cambiando cada año y al tener los tres la misma importancia a la hora de decidir, más o menos, aunque sí que está el cuarto miembro fantasma, ¿no? que es el festival o la línea que has tenido durante estos años anteriores, pues sí que cambian como cosas y no se sabe todavía cómo será la siguiente edición. Pero siempre está este equilibrio entre no someter al público con cosas como de violencia, ¿no? De que... De violencia, pero sin embargo, siempre buscar como... O sea, de violencia quiere decir de una incomodidad al verlo, ¿no? Las reglas siempre son como súper flexibles y es difícil saber a dónde va esto, ¿no? Pero yo siempre espero como la película perfecta, como la película que sea como pantalla fantasma por todos los lados, ¿no? O sea, que el gran tabú de este tipo de festivales, ¿no? Pues que sea de ficción, que sea como con un argumento, como súper narrativo, ¿no? Pero sin embargo, que sea súper experimental. O sea, ¿cómo podría ser esa peli, no?